Esta vez las cámaras de seguridad instaladas entre las avenidas Gullman con ex circunvalación captaron los precisos momentos en que un delincuente arrebata un celular mientras que su víctima procedía a realizar una llamada. Sin presagiar que las cámaras le seguían cada movimiento, el sujeto fue capturado a la altura de la calle 5 de la urbanización San José, siendo trasladado hasta la comisaría de Piura. El sujeto fue identificado como Vladimir Flores Palacios de 21 años. Hasta la dependencia policial llegó la agraviada Rosa Verónica Olivares de 19 años, natural de Gatacaos, quien identificó al delincuente y recuperó su equipo celular.